Buenas tardes señor Trino, mire aquí andamos dándole a la mesa ya por abajo también por abajo le damos, esto yo no lo hacía antes tal vez en la mesa que le hice, la que se fue para la playa, no hacía yo todavía esta chamba esto lo estoy haciendo porque pues cada día se aprende algo nuevo, aprendí que sellando si la madera ya está bien seca, selles también el poro de abajo porque si lo dejas abierto sigue chupando humedad y la parota tiene esa cualidad, chupa la humedad aunque esté seca ya la madera y eso la neta ha sido con experiencia, que diga el químico, el maderero, biólogo, químico, mecatrónico lo que me diga, la neta aquí yo esto lo aprendí a prueba y error porque no estudié molécula de la madera, ni nomenclatura de la madera que su estructura molecular y que las fibras de la madera y que el porcentaje de agua, nada aquí todo fue a echar a perder y aprender entonces yo ya aprendí y me ha funcionado que sellando abajo y sellando arriba la madera no tiene movimiento, no tiene cero movimiento pero tiene que estar ya bien seca, si trae humedad se va a hacer un despapalle porque avienta la humedad trata de salir y te avienta hongo, te bota la laca pero estando bien seca, sellala sellala por completo ¡Gracias!